Iniciamos el desarrollo de noticias y se llevó a cabo una exposición en miniatura llegando este arte micro al municipio de Soacha. Y en esta oportunidad el arte de esculturas en miniatura se roba todas las miradas de curiosidad y admiración en el municipio. Y es precisamente en manos de Flor Carvajal Mendoza, colombiana nacida en San Andrés Providencia de García Rovira Santander en el año 1969. Pues ella inició en el mundo del arte a los 13 años de edad, como poeta y declamadora. Incursiona en el teatro y la actuación, pero descubre su talento empíricamente en el año 1989, elaborando pesebres en toda clase de materiales. Pero hasta el año 1998 comienza a dedicar la mayor parte de su tiempo al arte. El año siguiente, gracias a un reto de la vida, descubre su capacidad para realizar microesculturas. Pasado esto, funda el Museo de Miniaturas Flor Carvajal el día 10 de abril de 2011, en la ciudad de Villavicencio Meta, el cual se caracteriza por ser itinerante. Su domicilio actual es la ciudad de Bogotá, distrito capital. En la actualidad cuenta con varias colecciones en miniatura, microminiatura y reciclaje. Elabora sus obras usando una lupa y una aguja. En esta oportunidad lo trae a nuestro municipio para que degustemos el ojo. Hola, bienvenidos al Museo de Arte de Miniatura Flor Carvajal. Este museo lo que exige son esculturas en miniatura. Cada escultura tiene su nombre y su descripción por si desean leer. Las esculturas están hechas en resina sintética y son pintadas en óleo. Doña Flor elabora sus esculturas utilizando una lupa y una aguja. Son 20 esculturas en esta colección. El museo cuenta con muchas más colecciones. No, es que son como muy pequeñitos chicos y no sé, o sea, es como chévere ver eso, ¿no? Son como pequeños y chévere, está bonito. ¿Cuál de todas las esculturas fue la que más llamó tu atención? No, pues no sé, no las he visto un todas. Entonces tengo que mirarlas a ver cómo van a ser llamadas. No, pues a las personas que hicieron ese como, oh, cómo van a hacer eso, oh. Pues las figuritas que son muy pequeñas, entonces me dio como mucha curiosidad ver de cómo de qué se trataba y pues, o sea, el modelado, la paciencia para hacer eso, tan pequeñito. Bueno, ¿y cuál crees que es como la experiencia que te llevas y que te motivaría de pronto también a apoyar este tipo de arte? Como que saber quién es y como que intentar animarlo como para que siga haciendo más cosas y que se vuelvan como muy virales, por así decirlo, y pues para intentar apoyarlo, ¿no? Que, pues en esas figuras tan chiquitas pues se expresan como una idea muy grande que es la que, pues, por ejemplo, acá está la descripción. Digamos, por allí veía que el reinado nacional de belleza se ven unas cositas así súper chiquitas, pero pues en sí es como algo muy grande lo que quiero expresar. Ok. ¿Y cuál crees que también sería como ese mensaje motivacional para la persona que se dedica a hacer eso? Pues, pues, no sé, que es un duro, porque sí, porque, o sea, hacer esa cosita tan chiquita con los detalles y que, digamos, una persona pueda entender lo que plasmo ahí, pues... ¡Suscríbete al canal!